increíble que barbaridad, casi el Wingo ahí estaba el Wingo con su tercero si, igual defensa lo apoyó ese negro de viaje y ese mechudo puede abrir y el otro estuvo cerca del remate con que gana le iba a entrar increíble casi dos oportunidades seguidas bueno ahí estuvo el Wingo que ya tuvo cerca otra vez ya estaba otra vez en Real España buscando cómo descontar algo que es curva, pero un poquito más arriba un poquito más arriba la cae, bonito ¿por qué es curva? esa es curva es muy polémico curvas esa es que yo creo que le pone chaspe y había otro con nicaragüense que jugó es que vino con una elección no, se quedó es que le metió un Wingo se pone más buena o si, hombre bueno el Wingo no se deja el Wingo está jugando como defender ahí quiere decir que este domingo la semifinal tiene el otro la final exacto ¿este es el domingo que viene? semifinales ya o sea aquí entre 2, 3 en un mes empiezan los grandes ya maratón Real Sociedad Restart está bueno que bueno es que es un torneo corto si, fue un torneo como 18 fechas si no, hombre con una camarita ahí miren ahí está que está todo ahí está con esa camarita por todo rado por todo vean en fútbol local como 500 videos eso es lo que hemos subido porque no hay más videos que subir todavía porque antes solo subía en fútbol local ahora lo estoy subiendo en YouTube pero en fútbol local ¿y YouTube qué se pone? este es que tenía tanto video que mucha gente entraba a fútbol local entonces me dijeron que mucha gente entraba entonces bueno lo estoy poniendo en YouTube donde tengo más espacio en fútbol local le pongo aquí clicke acá para que vaya a ver el video y ya el video se lo pone en YouTube es más fácil de matar cuando también a alguien sí y no tengo que formatear lo pongo de un solo en YouTube clase de cámara y agarra aquí a raíz mire hay más increíble como porque se puede hacer zoom en toda la fotografía usted la puede ver más grande más grande más grande o la puede reducir ¿está cerquita? sí, sí puedo acercar la imagen de donde esté ¿cuánto vale una cámara? esta es el salario baratísima estas son cámaras son de 150 dólares 200 dólares sí en la actualidad también la venden esa misma cantidad pero son otros son nuevas 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 tecnologías son más bonitas todavía con más tecnología incluso y andan 100 200 200 300 dólares no, pero aquí es caro eso aquí en Miami y en donde está todas las cosas en Nueva York no, aquí hay un lugar que se llama Uvalbard no sé cómo se llama ahí la puede hallar ahí la puede hallar o en ese que se llama por ejemplo ahí en realidad está todas las todas las casas esas ¿cómo se llama esa esa? no es Office Depot también está Office Depot también también tiene como este Best Buy yo creo que la compra en Best Buy hay una presencialidad hay una linda presencialidades el Wingo está ahí prolongando las ciudades de España y así así se va el partido poco a poco se va el partido así lo va a llevar a Real España va a ver ahí con eso va a ir a ver el partido perfecto ahorita van a faltan 15 para los 6 oh sí y es hora ese partido de 6 y media va a llegar con la completa el problema es que como yo vivo Miami Beach ese tráfico ahí del puerto del muelle por lo menos media hora ok ok si no se puede hacer ese ese la de para yo fui a Miami Beach ay también tardamos como más de media hora si para entrar todo si dile pues primo ok también está el otro amigo aquí todavía si hombre a ver si venimos a hacer semifinales ok porque tenemos una invitación también de final en Houston vamos a ver vamos a ver cuáles cogemos si fútbol local oíste fútbol local punto com aquí está Wingo bueno ese partido ya debe estar muy cerca ya de su de terminar y se viene bien Wingo ah quiere jugar el tercero todo va a cero a favor del Wingo que está dominando al Real España que era el equipo que tenía las mejores respuestas hoy este 21 de julio del 2013 aquí en el Biscayne en la cancha Biscayne aquí en Miami Florida hay cambios ahí en el Biscayne el Biscayne ¡Gracias! Cisca. Wingo de azul, Real España de rojo. Roo-rojo. Así que estamos ahí, grabando ya los últimos minutos ya de este partido. En cualquier momento ya pitan. Bueno, ahí está el Real España buscando por lo menos descontar. Pero el Wingo no lo deja y ya se lo está llevando a la larga. De esta manera el Wingo podría obtener el triunfo de pasar a las semifinales. Recuerde todos los videos en futbolocal.com 2 a 0 ganando el Wingo. Los verdes con negro. ¡Vamos! 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 Parece que el Wingo se vaya al triunfo. Está coronado el partido, alargándolo. Ahí va el Real España. No llega, no llega. Bueno, por lo menos le agarró un tiro de esquina. Tiro de esquina a favor del Real España. Bien. 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 Ahí viene el huinco. Bola arrasante, arrasante ahí, muy cerca, muy cerca. ¡Bola arrasante! 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 definitivamente a estas alturas no sé que podrá ser ya en real españa a esta altura 3 a 0 el sector este es el gol que viene a rematar ya aquí la derrota o final de este encuentro de cuartos de finales y es el previo para él